Estaba trajendo el tapón, ahora vivo flow rikirricón Yo trato de estar low-key, pero el piquin' rikin' roba toda la tensión Tantos piquetes conmigo pueden montar un complecon Suena el móvil, ando con mi swaggy Si hacemos negocio quiero que me paguen Siempre clean con mi pinky ring Subieron los piquetes psicopáticos como Berlín Ya voy a grabar con mi pinky ring Una estrella que no brilla, yeah Nunca Mr. Bean, nunca bajan los niveles super salla Se ponen vistos al que se pase de la raya, pinky ring Escribo por notas, la pista explota Tú solo trata, lo malo rebota La envidia te mata, la meta está corta ¿Dónde pongo la firma? La Jota lo reporta Me propuse, voy y lo intento Ya lo programé, siento que es el momento Nada me detiene, yeah El porciento, en aumento Solo me motivo, ah Impulso el motor Sin mucho detalle La cara solo te cambia de color Sin mucha importancia No me creo el mejor Pero toca hacerlo Y subir pero a vapor Es que no fallo, yeah Si lo hice por deporte Ando con los míos Pronto llegará el día de mi suerte Dejar en alto mi nombre No se nace pero tienes que hacerte Todo cambió, diferente el clima Tiro como un corvete Yeah Jimbo 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 Danfa Danfa Ripper Music Estaba atrás en el tapón Ahora vivo flow Ricky Ricón No soy un ampón No ¡Gracias!